Hola amigos, pues ya venimos al viento de Cananea, Guaímuris y seguimos apuntando para los veintes de Mexicali, buenas tardes a todos y ya venimos al viento de Cananea, Guaímuris 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 Ahorita son exactamente 6 minutos para las 5 2 horas y media para Caborca 1 hora para ir a la Iguriz Y hacemos, por el favor de Dios A las 8 de la noche estamos en Caborca Lavamos el portable Y a la vez dormimos Porque ahorita estamos calientes Todo lo que es la zona de Sonora Lo que es Iguriz a Sonorita Pero como voy a las 8 de la noche El desastre empieza entre 9.30 y 10.00 11.00 y 12.00 de la noche Vamos a ver como nos va chicos La idea es llegar a Iguriz a las 6.00 6.30 de la tarde Cuando ya estén pardeando Iguriz 77 kilómetros Una hora Y 5.00 a las 6.00 de la tarde Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto que hacemos una hora Cananea A Iguriz Yo digo que es una hora y media Venimos livianones Traemos como 20 toneladas Así que puede ser la ventaja Así que puede ser la ventaja Una hora ¡Suscríbete! 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 ¡Dos almorranitas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!